En un hecho de intolerancia y de repetida ocasión, empresaria y propietaria de un reconocido spa de la ciudad fue víctima por los dueños de lo ajeno, quienes ingresaron al establecimiento de manera violenta, pues este hecho le dejó pérdidas económicas con los implementos hurtados. Esto fue lo expresado por la afectada. Lastimosamente fuimos víctimas de la delincuencia de Barranca Bermeja, en los cuales ingresaron violentando la estructura del spa, así sustrayendo equipos profesionales, materiales, productos estéticos. También se llevaron información confidencial de la empresa. Quiero aclarar que esos elementos hurtados son de uso exclusivo en la área de estética y que están codificados para la identificación. Ante esto voy a dejar unas imágenes para que vean de algunos productos que fueron hurtados de nuestro spa. Asegura la propietaria que este suceso ya se había presentado en ocasiones pasadas, sin embargo las pérdidas no habían sido tan grandes como en esta ocasión. Agradezco que puedan compartir esta información para que cosas como estas que me pasaron a mí en mi empresa no sigan pasando y que personas inescrupulosas, que no son capaces de ganarse en su sustento de manera honrada, paguen por lo que han hecho. También para que no permitir que personas como delincuentes sigan acabando con sueños. Espero que las autoridades correspondientes actúen de manera pronta para así dar con el paradero de estos personajes y aplicarles la ley como corresponde. Hoy la denuncia la hace pública con el fin de que hechos como esos no se sigan presentando en la ciudad, permitiéndose de esta manera hacer un llamado a las autoridades competentes. Gracias. Gracias. Gracias.